Dame todo lo que me falta Pon tus labios otra vez Entre las mías, ven Y dime que me amas Pon tus labios como ayer Junto a mi oído, ven Y dime Que no hay ni nada con más luz En esta noche Queda que encenderemos juntos ¿Cómo está esta noche? ¡Es algo muy importante! ¿Qué pasó? Pon tus labios otra vez Entre las mías, ven Y dime que me amas Pon tus labios como ayer Junto a mi oído, ven Y dime que me amas Junto a mi oído, ven Men Gracias por ver el video.